Bien, nos habíamos quedado en estos ejercicios, ¿sí? Bien, lo siguiente. Ok, a continuación, como no me dio tiempo, les dejaré la tarea, ahorita vamos para allá. Bien, nada más les quiero aclarar que en este video, ¿sí? El punto medio es la mitad del segmento de la recta. En este caso, como veíamos anteriormente, de A a B, de un extremo a otro, de aquí hacia acá, de A a B, ¿sí? Y el punto medio es la mitad, eso es lo que calculamos con el punto medio. Y el punto medio lo calculamos, acuérdense, el punto medio es igual a X1 más X2 entre 2, coma, Y1 más Y2 entre 2, ¿sí? Esta es la fórmula que va aquí, ¿sí? X1 más X2 entre 2, coma, 2 más Y2 entre 2, ¿sí? X1 vale 3, por eso lo tenemos aquí, ¿sí? Más X2, X2 no lo tenemos, por eso lo dejamos así, entre 2. Bueno, ahorita sí lo tenemos, ¿sí? Ya sea entonces que cuando nos pida calcular el punto medio, nosotros tenemos que encontrar X y Y. En cambio, si nos pide calcular uno de los extremos, ¿sí? Uno de los extremos puede ser X2, Y2 o X1, Y1, ¿sí? En este caso me dio el extremo A en principio, 3, 2, ¿sí? Y la parte de la recta final, el extremo B, no me lo dio, ¿sí? En este caso me dio punto medio y me dio, acuérdense que el punto medio se calcula con X y Y, ¿sí? Y el segmento de recta, ya sea A o B, el primero es X1, Y1 y al terminar es X2, Y2. Puede ser que me dé este o puede ser que me dé este, ¿sí? O el problema me dé los dos extremos A y B y me pide calcular el punto medio, que lo vamos a calcular con esta fórmula. Y en cambio, si me pide calcular X o Y, lo vamos a calcular X por medio de esta y Y por medio de esta, que es la misma que sale del punto medio, ¿sí? ¿Ok? Por eso les puse un ejercicio calculando los dos primeros en punto medio. En este último, ¿sí? Les pide calcular uno de los extremos, porque les estoy dando el punto medio y un extremo, ¿sí? Entonces, por eso nos pide calcular el otro extremo, que en este caso es B. Por eso es X2, Y2, porque desconocemos las variables. Pero aquí, en este ejercicio, lo encontramos. Ya se los expliqué. Bien. Ahora voy a proceder a las tareas que tengo que dejar. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Bien. Actividades de apertura. En tu cuaderno, dibuja un plano cartesiano indicando los nombres de los ejes y los cuadrantes. Y realiza lo siguiente. Ubique en el plano cartesiano los puntos A, 0,1, B, 13,4. Y traza una recta que pase por ambos puntos. Luego de ahí, vas a encontrar las coordenadas del punto medio con las fórmulas. Acuérdense que le ponen M por medio. Es el punto medio de X y el punto medio de Y. Que realmente era X es igual, ¿sí? AX, 1, más X, 2. Acuérdense que lo manejamos, X, Y es inicial y X, F es final. O sea, inicial es 1, más X, F que es final, es 2. O sea, X es igual a X, 1, más X, 2, entre 2. Que es la misma que tenemos acá. X es igual a X, 1, más X, 2, entre 2. O sea, acuérdense que al 1 le poníamos inicial y al 2 le poníamos final. Pero es lo mismo, no se hagan bolas, ¿sí? Ok. Y calcular Y, que es igual a YI, o sea, Y inicial, más Y final, o Y de don, Y de don de principio y Y de don de término, entre 2. Que es lo mismo a esto. Y1 más Y2, entre 2, ¿sí? No se hagan bolas. Entonces, recuerdo, X es igual a X1 más X2, entre 2. Y Y es igual a Y1 más Y2, entre 2. ¿Ok? Eso es lo que hay que calcular. 2. El punto A está en los siguientes puntos. Menos 7,5, o par ordenado. Y el punto B en 7,3. ¿Cuál es el punto medio de ese segmento de recta A, B? Con los datos que les estoy dando, ¿sí? Entonces, aquí lo graficamos en el plano cartesiano. Y, bueno, se trata de calcular el punto medio del segmento de recta. ¿Ok? Continuamos. Y como actividad de desarrollo, dibujar dos planos cartesianos y ubicar los puntos de los siguientes problemas para encontrar la respuesta. Bien, los jugadores de básquetbol se encuentran en los puntos A y B, con los datos que tenemos ahí. El jugador A le hará un pase al jugador B. Punto. El jugador C, del equipo contrario, se coloca entre ellos para intentar interceptar el pase. Considerando que el jugador C se encuentra en la misma distancia del jugador A que del jugador B. ¿Cuáles son las coordenadas del jugador C? Tienen que analizarlo y pongan, realícenlo por medio del plano cartesiano. Y este, calculen lo que nos pide, ¿sí? En este caso, ¿cuáles son las coordenadas del jugador C? En una competencia de relevos, el corredor 1 inicia en el punto A, menos 2,4, hasta llegar al punto B, 2,5, 3,5, donde le espera su relevo. El corredor 2, punto 10. Si cada uno recorre la mitad del camino, ¿cuáles son las coordenadas donde termina el corredor 2? Chequenlo bien, piénsenlo bien y lo van a poder realizar, ¿sí? Es similar a lo que les acabo de explicar. Y como actividad de cierre, calcula las coordenadas del punto medio, calcula las coordenadas del punto medio, entre los puntos dados, y tienes que graficarlos. Van a ser el A, D y C, son tres aquí. Ahora, como siguiente, el número 2, dados un extremo del segmento, me está dando un extremo del segmento, más un punto medio. Calcula las coordenadas del otro extremo del segmento. Aquí ya se las puse un poquito más complicado, porque les estoy dando lo que son fracciones, ¿sí? 11 medios, y aquí es menos 6, un tercio, ¿sí? Si quieren, pasen los enteros y calcúlenlo, ¿de acuerdo? Bien. Como actividad de transversalidad, dice, resuelve lo siguiente. Un barco está ubicado en el océano, en el punto de coordenadas A, menos 8,10, y el puerto está situado sobre el punto de coordenadas B, 6, menos 5. Encuentra el punto medio del segmento que los une. El número 2 dice que en una campaña de recorestación se plantó un árbol en el punto A, 5, menos 3, y otro árbol en el punto B, menos 7,9. Entonces, justo en medio de estos dos árboles se instala un sistema de riego automático. ¿Cuáles son las coordenadas del dispositivo de riego? Bueno, hay que calcularlo por medio de lo que les acabo de explicar. Y como ejercicios adicionales, dice que los vértices de un cuadrilátero son estos datos que tenemos de aquí, de A hasta D. Dibújala en un plano cartesiano y encuentre el punto de intersección de sus diagonales, donde se unen una con otra, si se intersecan. Ok. Eso sería todo. Gracias por ver la clase número 4. Hagan las actividades, por favor. Échenle ganas. Y, bueno, la clase de geometría analítica número 4 ha terminado por el video. Saludos a todos chicos. Recuerden ser el canal y suscríbanse aquí. El canal de YouTube y me llena en 1982. Muchas gracias. Dios los bendiga y cuídense. Gracias.